hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me pasa mar mirad hoy vamos a hacer una simulación de físicas de una esfera cortada y vamos a hacer algo como esto mirad qué chulada os voy a dejar aquí en la ventana inferior derecha que es lo que podemos conseguir una vez llevado a nuestro element 3d hoy vamos a hacer toda la secuencia ya veréis qué sencillo es de hacer y lo vamos a exportar a nuestro elemento es de solamente vamos a hacer el procedimiento de exportación y cómo importarlo con elementos de de una manera rápida y sencilla venga pues sin más dilación comenzamos mirad por dónde voy a empezar voy a crear un nuevo documento y aquí lo que voy a hacer es venir a las primitivas y crear una esfera ahí la tengo voy a venir aquí en mostrar sombreado curas líneas para ver el mapeado de mi esfera voy a subir los segmentos a 110 por ejemplo y lo que voy a hacer es dar un giro de 90 grados a mi esfera para que este puntito que tengo en la parte superior coincida en el frontal de mi esfera mirad sólo tengo que venir a la herramienta de rotar coger el anillo rojo y girar 90 grados de esta manera vamos a poder seccionar o cortar la mitad de mi esfera mira lo que voy a hacer es voy a venir a todas las vistas voy a venir a la vista derecha mirad dónde tengo la z la voy a dejar situada al lado derecho y voy a coger la herramienta de selección rectangular antes lo tengo que hacer editable y cojo polígonos de esta manera voy a seleccionar la mitad de mi esfera veis y ya tengo marcada o seleccionada una parte de la esfera sólo tengo que venir a la tecla de retroceso para eliminar ese trozo que tengo seleccionado voy de nuevo a perspectiva y mirar ya hemos hecho algo parecido en un tutorial anterior sólo tengo que venir aquí a selección selección cíclica voy a acercar mi esfera y mirad voy a venir a aristas vengo a seleccionar el borde exterior de la esfera de esta manera vengo a escalar dejo la tecla coma o control pulsada y voy hacia la izquierda para cerrar mi esfera mirad puedo llegar hasta ahí botón de la derecha y termino de cerrarla buscando soldar pincho y ya tengo cerrada completamente mi esfera fijaros si yo ahora directamente me vengo de nuevo a selección selección cíclica vuelvo a coger el borde exterior botón de la derecha y mirad directamente le voy a decir biselar voy a dejar una subdivisión de cero me va a hacer este chaflán así como nosotros queramos lo voy a dejar así bien chulo siguiente paso voy a seleccionar la cara plana de mi semi esfera directamente voy a venir aquí a selección directa voy a polígonos voy a esfera y selecciono todos los polígonos de esta parte plana voy a crear aquí una bolita pinchando dos veces esta bolita la metemos ahí y directamente miras si vengo aquí y voy a textura y le digo carga la imagen puedo coger la imagen que yo quiera y ponerla hay le digo que no copie la imagen y me va a parecer así esto ya lo habéis visto en un tutorial anterior mirad sólo tengo que venir ahora aquí a todas las vistas me voy a la frontal no aceptarme en esa ventana ajusta la región y voy a seleccionar así y ahí tengo el logo de youtube con el símbolo de reproducir típico de youtube perfecto mirad directamente me voy a poner la perspectiva directamente voy ahora a selección invertir selección y cojo otra bolita y la meto en esta última selección suelto y ya tengo mi semi esfera terminada siguiente paso voy a hacer las particiones de mi semi esfera mirad para ello lo que voy a hacer es crear un cubo echamos el cubo hacia atrás me voy a venir aquí a la equis de mi cubo y voy a poner un montón de cortes voy a poner sobre 40 cortes aproximadamente lo veis ahí tengo mi cubo justo por detrás y aprovechando este cubo y la herramienta de fractura borono y voy a cortar mi esfera de forma longitudinal mirad me vengo a mógraf fractura borono y meto mi esfera dentro de la fractura borono y haciendo la hija de fractura borono y vengo a fractura borono y vengo a fuentes elimino el generador de puntos y meto el cubo lo veis solo tengo que venir a mi cubo subirle hacia arriba y tengo mi esfera cortada completamente de forma longitudinal mirad si queréis ver las imágenes y la textura que habíamos creado solo tengo que venir a fractura borono y objeto y decirle colorizar fragmentos desactivarla pero mi esfera o semisfera sigue cortada a la vez ya lo tengo siguiente paso voy a venir a mi cubo y pongo un circulito rojo arriba y otro rojo abajo de esta manera cuando yo exporte va a desaparecer mi cubo pero mi esfera va a seguir cortada venga ahora voy a poner las dinámicas en esta esfera mirad solo tengo que venir a fractura borono y etiquetas voy a venir a simulación de etiquetas y voy a coger cuerpo rígido vengo a coger un suelo lo voy a bajar por debajo de mi semisfera ahí y a este suelo le coloco la etiqueta etiqueta simulación de cuerpo colisionado fijaros si reproduzco ya tengo mi secuencia completamente terminada podéis subir aquí el número de fotogramas 180 para que dure más tiempo bien chulo así de fácil que nos queda exportar toda la secuencia mirad acordaros de poner en el suelo los redondelitos rojos para que el suelo no aparezca en exportación la ventaja de la versión s 24 con las anteriores es que si yo selecciono los redondelitos rojos los marco no van a aparecer en mi exportación cuando lo lleva de m3d vale una cosa importante que nos falta tenemos que venir a esta etiqueta de vw me sitúo en ella botón de retroceso y la eliminó me sitúo ahora en la textura de mi imagen botón botón de la derecha y le digo generar coordenadas v w esto es para que la imagen se quede fijada a cada una de las partes de mi esfera cuando yo lo exporto de acuerdo y mi elemento es de va a saber que esa imagen está pegada en cada uno de los cachitos de mi esfera perfecto solo me queda exportar lo mirad vengo archivo exportar o bj voy a geometría le digo resolver en el box os recomiendo que lo activéis animación está sin animación le pongo todos los fotogramas y directamente le digo aceptar me va a preguntar dónde quiero guardar mi escena me vengo a mi disco duro externo cinema directamente lo que haré será crear una carpeta le voy a llamar tutorial semi esfera dinámicas crea y aquí le digo semi esfera guardamos me va a empezar a guardar toda la secuencia hasta 180 fotogramas no va a ser muy pesada y lo que voy a hacer es abrir mi after effects yo utilizo la versión cc 2017 podéis utilizar la versión que queráis mirad cómo sigue vamos a ver lo que pesa directamente vamos a venir aquí aquí tío voy a venir a tutorial semi esferas dinámicas obtener información y tiene 358 megas de peso directamente me voy a venir a mi after voy a crear una nueva composición yo hago composiciones de 2560 x 1440 le digo aceptar vamos a crear un sólido para poder meter nuestro elementos de de color rojo aceptamos y aquí metemos el efecto vídeo copilot de elementos de como siempre os digo le encontraréis en vídeo copilot punto net y entraríamos a nuestro plugin y desde aquí file import 3d secuencia solo tengo que venir aquí a mi disco externo cinema 4d y cojo mi tutorial sin esfera dinámicas o aquí cojo el marcado con cero importamos y ok y ahí voy a tener toda mi secuencia en ocasiones pasa y aparece ahí una cosa extraña veis que sobresale de aquí mirad a media que avanzó y retrocedo en la reproducción van generando aquí nuevos materiales lo veis bueno por qué ocurre esto muy fácil porque tengo que venir esto lo tenía así mi cubo estaba sin editar lo veis cuando yo he exportado mi secuencia en esta ocasión no me ha quedado bien porque le tenía sin editar solo tengo que venir al cubo y hacerle editable y cuando vuelva a exportar mi secuencia ya me va a quedar perfecta mirad voy a venir aquí voy a quitar todas las bolitas y vuelvo de nuevo a importar la secuencia que la llamado dinámicas 2 y mirad cuando ahora cojo este archivo 0 y le traigo directamente va a traer toda la secuencia pero ya no me va a ocurrir el problema que os acabo de enseñar vale quizás está bien que esto lo explique para que en el caso de que tengáis ese mismo problema sepáis por qué es simplemente por eso y de esta manera sólo nos queda ya venir mirad justamente donde tengo el archivo rojo aquí me voy al difus y aquí buscaría mi archivo de youtube que sería cualquiera de estos me queda ya completamente centrado yo aquí lo que sí suelo hacer es subir el glossing es a tope y aumentar la reflectividad un poquito a ponerlo en 20 cambiaría mi entorno ya veréis cómo queda mejor pondría este y luego al exterior de mi esfera le pondrían un material un prosader metal pues podéis coger el que queráis yo creo que cogí el metal partner y de esta manera fijaros qué maravilla le pondríamos aquí y aquí ok cogeríamos una cámara y directamente ya tendríamos nuestra secuencia completamente animada bien chulo bueno amigos pues solamente os quería enseñar la forma de conseguir estas secuencias dinámicas tan chulas para utilizar en vuestros canales en vuestras web o donde vosotros queráis con la nueva versión s 24 de cinema 4d espero que os haya gustado el tutorial venga un abrazo cuidaros mucho